Estamos hablando de la China Suárez, que mostró su pancita y así vamos a estar los siguientes siete meses seguramente. Arrancamos temprano, decís vos. Yo te digo, Rodolfo, que si está de tres aproximadamente, también subí una foto de esos cielos, porque están así como sensibles a los tres meses, entonces muestran todo. Bueno, no le quedó otra que confirmar. Ahí tenemos la foto de ella con su pancita y sí, se vienen siete meses donde vamos a estar viendo la foto de la China, viendo CNN, viendo CNN, qué nombre le ponen. Y como dijimos ayer, mientras que sea vida, siempre es bienvenido. Ella está, ya que es linda, imaginate, viste que las mujeres cuando se embarazan está bellísima. Así que felicitaciones para la pareja.